En Pucón comenzó la campaña de vacunación gratuita contra el sarampión para niños de entre 1 y 5 años. Aquellos que ya tengan su dosis regular al día, de todas maneras deben vacunarse con una dosis extra. La nota es de Macarena Orozco, de Pucón Televisión. Con el fin de evitar la reaparición del virus del sarampión en Chile, el Departamento de Salud de la Municipalidad de Pucón comenzó la campaña nacional de vacunación gratuita para los niños de la comuna entre 1 y 5 años. Sin embargo, la comunidad no ha respondido a lo esperado, estando bajo en las estadísticas de la región. Esta campaña contra el sarampión es una estrategia que está dada por el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde cada cuatro años se realiza para reforzar la inmunidad en nuestros niños y niñas, con el objetivo de que nosotros como país podamos eliminar esta vacuna en nuestro país, el sarampión. Bajo la organización del Ministerio de Salud, las atenciones se realizarán de lunes a viernes en el Centro de Salud, desde las 8.30 a las 17.30 horas. Y de manera complementaria, se ha desarrollado un plan de vacunación móvil para que los vecinos puedan vacunar a sus hijos en sus sectores. Es un aporte, lo que es complemento, porque lamentablemente las coberturas en nuestras campañas no han sido las mejores de la región, porque hay gente que rechaza las vacunas por diferentes motivos. Entonces estas son acciones que complementan la vacunación oficial que hacemos a colegios, centros de jardines infantiles y la que espontáneamente se hace en el vacunatorio, que es la gente que acude a control o la que lo solicita espontáneamente. Hicimos esta campaña en las distintas poblaciones de Pucón hoy día para tener una mayor cobertura para aquellos niños que no van al jardín y no van al colegio. Esa es la idea del vacunatorio móvil. La iniciativa pretende vacunar alrededor de 1.200.000 infantes entre los meses de octubre y noviembre. Los niños que tengan la dosis regular al día igual deben recibir una dosis extra. Esta vacuna no solo los protegerá contra el virus del sarampión, sino además otras dos enfermedades. Y se puede complicar con otras enfermedades asociadas como otitis, neumonias y hasta meningitis, y por supuesto provocar la muerte. El objetivo de esta campaña es reforzar con una segunda dosis de vacuna a todos los niños de 1 a 5 años para elevar el nivel de inmunidad de estos pequeños. Es de vital importancia que los padres vacunen a sus hijos para así evitar el contagio del sarampión, la rubiola y la papera. El caballo es uno de los animales más icónicos y tradicionales del país. Por eso en Punta Arenas se está desarrollando el primer curso de mejoramiento del caballo chileno, impulsado por la Federación de Criadores y el Ejército. La nota es de ITV Patagonia. La raza del caballo chileno es excelente, se ha mantenido pura y es apreciada en el extranjero. Un ejemplar rústico, noble y de buen carácter, lo cual lo hace muy viable su adaptación, por ejemplo para el rodeo. Y en el tiempo los esfuerzos se han orientado a mejorarla, conservándose las tradiciones. La Federación de Criadores y el Ejército se unieron en este programa con capacitación abierta a la comunidad y a los ganaderos. El objetivo para nosotros es dar a conocer el máximo de información técnica, médica, médico-veterinaria y en esta oportunidad ayudar a la crianza del caballo. Nosotros estamos por criar buenos caballos, por criar bonitos caballos, por mantener la raza que ha sido heredada por generaciones y generaciones. La raza comienza y la mejora de ella comienza con las necesidades que se plantea el mismo criador o cualquier otra asociación de caballo. Y busca el mejor producto de acuerdo a sus necesidades. Esto significa que busca al potro que tenga la conformación, que tenga las características deportivas. Hay conciencia que falta capacitación y que por ello ha sido importante el apoyo del Ejército, un personal que tiene gran conocimiento y se ha especializado en Estados Unidos, Francia y otros países. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de inculcar y transformar en la zona para que la gente, el ganadero y el utilitario y el amante del caballo pueda llegar en un momento a hacer este cambio y notar las diferencias de qué es lo que estamos hablando. Se resaltó que el caballo chileno tiene grandes habilidades y una mansedumbre extraordinaria, que todos los avances alcanzados es lo que se transmitió en esta jornada enfocada a Magallanes y que se extenderá a otras regiones del país. En Gualañé, el cordero es reconocido por su calidad y su sabor. Por eso, ganaderos de Curicó realizaron una fiesta costumbrista en el sector de los Coipos. 20 puestos de comida se ofrecieron distintas recetas de la mejor comida campestre chilena. La nota es de Contivisión. En el secano costero, el interior de la comuna de Gualañé, el cordero es reconocido por su calidad y sabor, gracias a su excelente forraje. Por lo mismo, ganaderos de esta zona rural de la provincia de Curicó se lucían con esta fiesta costumbrista realizada en el sector de los Coipos, y hoy reubicado a 30 kilómetros de la comuna de Gualañé. Hay que tenerlo con mucho cuidado, que no se nos vaya a pasar, se nos vaya a arrebatar. Es una cosa que, mínimo tres horas a cuatro horas, que hay que estar poniéndole leña, porque le llega el calor del fuego solamente. No es como la brasa que hace. Ahora, lo rico que tiene esto es que el cordero se le abraza haciendo su grasa y las carnes que tienen esto, la van empregnando de esa grasa y queda muy exquisito. Venimos a visitar el primer año que llegamos, pero es exquisito todo, todo bien atendido. Uy, inorbitable, bueno, nosotros primera vez que veremos, así que estamos bien. Mire, es una fiesta muy buena para todo el mundo, viene harta gente de hartos lados, así que es una cosa divertida, lo pasa bien uno y disfruta la vida como se dice. Súper bonita, muy folclórica, nada que decir el asado, estupendo. La cordialidad de la gente, estupenda. Es espectacular, segundo año que venimos para acá a compartir con mi suegra, la tía y mi palomita. Se trataba de la segunda versión de la Ruta del Cordero, fiesta que congrega a más de 20 puestos de comida y donde las recetas del campo chileno afloran por doquier, abriendo inmediatamente el apetito a decenas de familias llegadas a esta celebración. Que nos han acompañado, por supuesto que el tiempo, tenemos un excelente día, nos ha acompañado toda la gente que está hoy día presente, mucho público que está llegando hasta esta hora, en verdad que para eso nosotros nos hemos preparado, para hacer una apuesta también, una apuesta en escena distinta, mejorar lo que tuvimos en la primera versión del año 2014. La verdad que el entorno que rodea esta fiesta, esta Ruta del Cordero, es maravilloso y me parece muy bueno en pro de la descentralización. Bueno, creo que se podría haber hecho perfectamente la fiesta de Gualañé, pero acá es en el sector de los Coipos. Esta fiesta no solo reunió vecinos de la comuna de Gualañé, familias llegadas desde distintos puntos de la provincia de Curicó pudieron disfrutar de un animado evento gastronómico y musical. Un panorama que los turistas agradecieron, esperando ya para la tercera versión, contar con más y más expositores de esta zona. Todos estos especialistas en los corderos. Y antes de despedirnos, recuerde que usted puede revisar nuestro informativo completo en la página web www.portavoznoticias.cl, en www.lared.cl y en economíaynegocios.cl del Mercurio. Además, puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Portavoz Chile, en nuestra página en Facebook y en el canal de noticias de YouTube. A nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias 傳éd川al en Frem Ternhal a todos sus disc pretenden tan a la mosca. Asociación envelope,